Vamos a mostrar, están expuestos básicamente los murales que han sido elaborados por alumnos de centros de educativos públicos y centros educativos privados. Debo decir que se va a premiar el primero, segundo y tercer lugar en categoría de centros educativos públicos y el primero, segundo y tercer lugar en la categoría de institutos o escuelas privadas. Esto también hay murales. ¿Cuáles son las fotografías que se van a premiar? Bueno, las que a criterio del jurado calificador reflejen de una forma más, mejor, de mejor forma gráfica, bueno, cómo debe implementarse en Honduras o de impulsarse la cultura de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la lucha contra la corrupción. Lo que ustedes aprecian son las fotografías que serán premiadas, no sabemos todavía aquí porque no tienen, no están debidamente rotuladas, si estas son el primero, segundo y tercer lugar. Lo que sí sabemos es que hay seis fotografías expuestas que son las que se llevan este día el premio que otorga la Secretaría de Educación.